Hola muchachos, muy buenas tardes Bueno, este punto de partida de tercer periodo lo vamos a realizar leyendo partitura Entonces yo les dejé el link en la guía Y lo que hay que hacer es leer partitura en clave de sol Entonces iniciamos el juego, este es el link En el cual nos va a mandar a esta parte del juego Entonces iniciamos el juego Entonces acá Ok, cierto Entonces la primera parte es un mi ¿Listo? Entonces tocamos mi La segunda parte es un si La tercera es un fa Y ya aquí nos toca recordar cuáles son las notas ¿Sí? Porque si no vamos a perder Ya llevo cuatro notas El puntaje llevo de diez Entonces Si yo llego a perder me restan Digamos yo voy a colocar otra nota que no es Me dice perder Sí, la idea es que nosotros podamos Llegar a hacerlo perfecto Voy a intentar devolverlo a hacer Y concentrarme para hacerlo bien para que ustedes sepan Cuál es el puntaje mayor ¿Listo? Ahora ya no voy a hablar sino voy a tocar Aquí ya nos mandan las notas Si tocamos más rápido pues las notas se acaban Hay que esperar que lleguen Llego ocho Nueve Diez Sí, ya llevo dieciséis La idea es que lo hagamos perfecto Son solo tres notas En la tercera línea es un si En la primera línea es un mi Pero el mi de arriba En la última línea es un fa Y lo mismo acá Si, mi Y si Entonces me da un puntaje de veintitrés notas pasadas Y me manda al segundo nivel La idea es que aprendamos pues a leerlo Y hagamos este jueguito Es muy sencillo Bueno, que tengan buen día Chao 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 Chao